muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de wall of warship este es un gameplay con el pensacola mejorado a tope ya le he metido la última mejora de cañón así que ya tengo la rotación que tiene el barco definitivamente no es que sea muy buena pero obviamente es bastante mejor que la que tenía con el barco de stock que era como la de un acorazado vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el equipo como es batalla estándar realmente es mejor moverse con un barco tan blandito como el pensacola voy a poner como condición sí que es mejor moverse con la flota más que nada porque no lleva bien el fuego así que voy a acercar a la flota normalmente cuando veo que todos van como esta partida estilo lemming trains todos hay el tren de los lemmings a la derecha si todos los barcos van a la derecha suele irme a la izquierda para hacer un frente de defensa de dos o tres más que nada para que no se nos cuelen por ahí y nos empiecen a dar por detrás que no mola nada por eso suele irme al otro lado pero como este barco es tan tan blandito voy a seguir con la flota principal por si no lo sabéis el hecho de seleccionar el barco te da un 50% más de daño o sea el barco el avión disculpad el hecho de seleccionar el avión así con el control te da un 50% más de daño de los antiaéreos por eso me veréis que lo hago muy a menudo vale un hirryu tienen nosotros no tenemos portaaviones hay que intentar petarle a los torpederos que cabrón está intentando matar al destructor tenía que haber girado antes el destructor demasiado tarde y ya tiene una mala suerte de que un torpedo la doble ya me gustaría saber en la guerra real cuantos torpedos le metieron los portaaviones a los destructores con lo pequeñitos que son yo puedo entender que le metan un cañonazo pero un torpedo a un destructor no tiene mucho sentido para ahí tenemos un objetivo como es una atlanta es muy rápida y muy rápido para aprovechar el tiro creo que va bien ahora veremos bien 8 impactos vamos que le da con todo 368 no le da con todo menos 2 pero bueno le he hecho de todo le he destrozado ahora me la va a devolver obviamente voy a ver si me dejan girar y apartar un poco no mola tanto estar en el centro de toda la flota esto ya ha sido un poco más light más que nada porque si vienen torpederos tengo que poder moverme voy a lanzar de caza escolta y la habilidad anterior ya que está muy cerca nada ese va a morir no creo que se acerque más listo bien uno menos hay que seguir adelante además es una pena porque esos colorados nueva york etc etc los agorazados son muy lentos ese es el problema son muy lentos y el resto de la flota es muy rápida y los dejamos atrás muy fácilmente y se quedan sin ninguna cobertura antiaérea no son muy malas noticias hoy 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 que acabo de ver el portaaviones vaya cagada de portaaviones que no se mueve voy a darle gas vamos a ver que tenemos por aquí bueno ya que lo tengo en alcance a ver a ver a ver a ver a ver bien bien al menos no van a por los acorazados están yendo a ciego roceros y cosas así los aviones eso es bueno ahora está huyendo como puede de todos estos barcos sin ninguna duda el pensacola es el que más antiaéreos tendría realmente el cleveland yo creo que tiene un poquito más están ahí ahí o el cleveland tiene un poquito más aunque en esta esta parece que tiene más cuando le das una habilidad de fuego defensivo la que te aumenta un por seis a los antiaéreos de largo alcance como el cleveland tiene más yo creo que mete más realmente pero la diferencia es muy pequeña este yo diría que tiene más antiaéreos en fuego continuado en plan sin utilizar la habilidad de fuego antiaéreo todo el tiempo que está utilizando el fuego antiaéreo pues tiene más realmente me da bastante miedo que el waspite me la meta de costado porque este barco le entran las ciudades con una facilidad encima lo he incendiado voy a tirarle al waspite vale no sé si viene a por mí pero bueno voy a activar la habilidad que me da que estos cruceros de tier 5 no tienen la habilidad soy yo el único que la tiene de todos ellos me lo he llevado por el incendio básicamente lo he robado le echo muy poco al waspite está huyendo de mala manera bueno deberían poder deberían poder con ese crucero a ver a ver que viene un Yogi este si viene motivado y viene bastante rápido yo diría que este tenryu va medio gas no puedo dar el costado que soy muy blandito y a mí me culan la ciudadela enseguida perdón a por el Yogi vamos a ir es que se está huyendo es el más aceptable vamos a ver ahí tenemos más aviones van a trabajar horas extra nuestros antiaéreos a ver a ver a ver no me mola esto aquí no hay mucho que ganar no sé hay 5 barcos prácticamente en la base enemiga son acorazados todos nuestros acorazados excepto ese que es en Nueva York están en la base así que no lo veo muy muy factible es más probable que nos destruyamos atacando a que ganemos a todos los acorazados el minekac puede ir desequilibrando poco a poco ya lo veremos hay que intentar matar al Nicolás americano 15-52 no me llega si le tiro al Nicolás no le daría por eso no le estoy tirando es un barco bonito en cuanto a aspecto me gusta mucho el barco pero no es muy bueno para mi gusto es muy blandito ese es el problema del pensacola se me quitan las ganas de jugarlo cuando se lo blando crees además que la recarga mirad ahora que voy a disparar al Murmans vais a ver lo que tarda vale hay más o menos 14 segundazos de recarga que tiene el barco con todas las mejoras son muchos para un crucero es una barbaridad es prácticamente dos disparos porque ha disparado acorazado y eso es poco para un crucero la verdad ya puede hacer daño porque es muy muy poco a ver ese waspite que lo veo bien realmente habría que focalizar el fuego pero que vaya por distancias me han reventado la última torreta no me mola voy a girar en la otra dirección de giro de timón ahí anda para mi gusto es un poco lento pero bueno bastante lento para lo que es un crucero pero bueno sin más no hay mucha queja me pica mucho más la debilidad del blindaje y el ratio de fuego muy bajo a ver si puedo cargarme a este anti-aircraft gun cruz está en alerta normal ¡Tropedores a la portada! justo se ha acabado la habilidad mía en el momento que iba a lanzar ya veis esos tres acorazados de la base que coño están haciendo tres acorazados justo lo que nos haría falta aquí un poco de potencia pero para cuando quieran atacar la partida ya estará perdida perdida o empatada digamos sin solución de que mejore nos estamos currando todo el trabajo los cruceros y algún destructor y un acorazado que creo que me parece que ya ha empalmado o está empalmado en Nueva York ese no ha aguantado bastante bien la andana de torpedos se está alejando a mí si el barco me está durando es porque si os fijáis lo estoy jugando justo justo en el límite del alcance que tiene el barco si no el barco hubiera petado antes os lo puedo asegurar en un combate más cercano no lo lleva bien voy a ver si puedo hacerle daño al Murmans no lo llevo Vale, y yo encallo por gilipollas. Bueno, al menos encallo en una buena posición. No me harán ciegelas en esta posición. Vale, me ha venido bien bajar la velocidad. No encallo por un pelo. Nada, nada, le voy a tirar al Murmansk. Que yo creo que es el que me va a trollear. Lo va a intentar al menos. Le voy a tirar a B además. Bien, me ha encallado. Reventón. Inclusivas. Uff, otra hostia que le han metido. Yo creo que eso era en Nuevo México o cual sería. Sí, acaba de patapetar el Nuevo México. Normal, normal. Le han hecho Focus durante mucho rato. Bien, ese está a puntito de encallar. Siempre al culo. Cuando alguien encalla, tirarle al culo. Porque obviamente va a ir hacia atrás. Con lo cual, en el culo de Aysen todo el centro. Vale, le he jodido el motor. Si no puedo reparar, se queda parado. Bien. El tonto de él está disparando. Con lo cual, está declarando la posición. Si no dispararía, no lo vería. Nada, tengo que girar en redondo. ¡Hombre! El portaaviones. Ahora me va a hacer Focus a mí. ¡Oh my God! Me piro de aquí y le voy a hacer Focus al portaaviones. Y a rezar, a que no me destruya, básicamente. Vaya, pensaba que estaba yendo en la otra dirección. ¡Qué fallo! Hostia, es rápido, eh. Maniobra muy rápido. Siete segundos. Va a estar muy, muy justo. Ahí vienen los torpederos. Hay que probar. Bien, lo he incendiado. Márcalo, márcalo. Ahora lanza. Los equipos de avión de avión están en alerta normal. Estoy solo. Sí, el otro pensaco lo ha huido. No puedo utilizar el cañón porque no me da para girar y cañonear y por eso estoy así. Vale. Me va a hacer un ataque doble. Vale, la primera la esquivo. Y la segunda. Vamos a ver si podemos marcar. También la esquivo. ¡Uff! Ahora lo único que me falta es que tengo un Cleveland detrás. Y no me lo marca. Me marca el otro. Vale. 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 No, voy a intentar salvar el barco detrás de la isla. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada. Demasiados barcos han cambiado atrás. Los tres acorazados esos que se han quedado atrás nos han dolido en el alma. La partida va a acabar en un empate estúpido. Es una pena. Dos mil de vida tengo. ¡Uff! Eso es como no tener vida. Ahora reviento. ¡Uff! No puedo reparar. Nada, nada, nada. El incendio me mata. Y se acabó. Una pena. Nada, el pensacola ha hecho lo que podía. El otro pensacola. Total, con la vida que tiene tampoco es que pudiera avanzar mucho. Aquí tenemos al colorado. Full de vida prácticamente. Y el otro. Que ahora han decidido atacar. Cuando quedan dos minutos y no van a llegar a ninguna parte. El Jirio, el portaaviones de Tío 7, se ha hecho tres kills. No me lo he planeado. El primero se lo ha regalado el Destructor. Por no aprobar. Sí, lo va a matar. Quieras que no es un 7 contra un Tío 5. Por malo que sea el colorado. A ver, a ver, a ver. Va a ir a por el Wyoming. El portaaviones. Qué malo, es que malo. Más que nada porque el Wyoming casi no tiene antiaéreos. Por eso es un kill mucho más fácil. Además, no ha girado el barco hasta el último momento. Y obviamente, se ha comido ahí. ¿Qué duro? Ah, vale. No se han armado los torpedos. De la primera en lanzadas, se hubiera comido dos o tres. Pero no se han armado. Nada, nada. Vamos a ver el reporte de batalla. Ahora. Bueno, ya se ha acabado. Como veis, no han avanzado una mierda. Desde la última vez que he parado el vídeo. Hace un minuto y medio. Como veis, están aquí estáticos. Ya está. Empate, por lo menos. No es que sea de mi agrado, pero bueno. Mi duro pensacola. Se ha quedado aquí. Pobrecillo. Mirad, en mi Nekaze. 52 de experiencia. Este debe ser el primer destructor que han matado. Que le han lanzado los torpedos prácticamente en la cara. Como el pavo no ha hecho ni el más mínimo intento de esquivar a los aviones. Pues se les ha comido el torpedo. Pero bueno. En general, muy mala partida. Ellos también bastante mal. El único que ha hecho todo el trabajo realmente es el portaviones enemigo. El resto se han dedicado a campear en la base de mala manera. Y nosotros intentando hacer algo nos hemos destrozado, la verdad. Pero bueno, no me quejo. No es mala partida. Vamos a ver el daño. 42.000. 50.000 más o menos con un barco que tiene 34.000 creo. Tampoco está mal. Y 200.000 créditos. Bueno, 118.000 créditos limpios. Así que. Bueno, no hay queja. Espero que os haya gustado la partida. Una pena no haber hecho más daño. Pero bueno, el Pensa Cola es difícil. Tiene que salir la partida. No es para nada fácil. Pero bueno, espero que os haya gustado. Dan a like si os ha molado. Y nos vemos en el siguiente gameplay. Guía o lo que sea. Chao, chao. Nos vemos. Chau.